Música 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 Mueve trasero Hey mami, con tiburón Valdez estás peleando Y quiero un grito de mujeres que quieren que movamos el trasero Más duro, más duro Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve trasero, mueve trasero, mueve trasero papi Mueve trasero Ella quiere látigo Papi, dame látigo Papi, dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Papi, dame látigo Papi, dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Pa' que el suelo se rompa Se rompa, se rompa, se rompa Pa' que el suelo se rompa Se rompa, se rompa, se rompa Pi, 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 pi Quién suda, quién suda, pa' que la nota suda, no te me escondas, mami, por la cuba, si te molesta y te me pones ruda, quién suda, quién suda, quién suda, quién suda. Ya me dijeron que te hablaba de mí, que tanto gusta conmigo, que hasta me tiene por el piso, y no sé por qué, y la mierda que tú hablas de mí, de la tendrá que comer, que yo me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad, quién te pone contenta, habla lo que quieras, que te malas, tú aparenta, tú tanto grilla que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta, yo soy el que te hacen los trujitos que te gustan, tus amigas me velan y rápido preguntan, viste, como ella por mí se repite, tú te la buscas, te te volviste y me ríes. Mamita, ven que te voy a casar, mamita, ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá. Mamita, ven que te voy a casar, mamita, ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá. Como loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado, me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo, me domina el deseo de estar contigo, me imagino la sonrisa que vas a poner. No, porque sé que tú quieres lo mismo que yo, que ser el amor, perder el control, que da sin aliento y que nos lleve el viento. Hasta el lugar donde estemos los dos, fuera de este mundo, por un segundo, solo tú y yo. Música nadie le dice nada, ella no tiene dueño, el mundo la quiere y nadie le gana, jangea de una semana, esa gata va para el gym, ese booty no existe CG, con la disco camina y levanta el polvorí y el combo le grita así, chumbo a la casa mami, chumbo a la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes, chumbo a la casa mami, chumbo a la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes, chumbo a la casa, chumbo a la casa sola, chumbo a la casa t DistEselo Esta noche tengo la casa sola, y quiero juzgar contigo al papá y a la mamá, y hacer travesura sin parar. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer esta tesura sin parar. ¡El máximo nivel! ¡Fa! ¡Ten! ¡Ya! ¡Güey! ¡Fa! ¡Ten! ¡Güey! ¡Fa! ¡Ten! ¡Güey! ¡Fa! 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 ¡Fa de pelón manchie bajando porque yo estaba fumando porque yo estaba fumando si dale palmi dale palmi yo no me haga permiso y baila así dale palmi dale palmi yo no me lo wow